...no se ha dado. De hecho, Cobija empezó como ayudante de Caicinia y Hoyos en la T, pero posteriormente fue ratificado como entrenador principal y Fassi soltó a alguna chicanita, ¿no?, al respecto. ¿Quiénes imparten justicia en la tarde del Monumental? El árbitro principal es el señor Hernán Mastrangelo, el asistente número uno, Maxi del Yeso, el número dos, Lucas Germanota, el cuarto árbitro será el señor Gastón Iglesias en el bar, Lucas Novelli y Yamil Pozzi. Le renueva la confianza a Rondón, el técnico, Martín de Michelli, Nico. Sí, que lo están viendo, no solamente de muy buena forma en los partidos, sino que también en la semana, y además convirtió en la bombonera, más allá de que fue accidental el gol, le cuenta para la estadística, y por eso Rondón hoy está como titular y Borja espera en el banco. El saludo de los capitanes, Herrera y Enzo Pérez, y un Monumental con una panorámica fantástica, en lo que viene que serán los primeros 45 aquí, entre River y Talleres. Mirá qué goleador, la torre. Lo padecí, lo padecí. Qué jugador, por favor. El matador, Salas. Distacio, top 5 de la historia de River, top 10, cuánto, top 20, cuánto. Es un gran ídolo, es una figura mundial que jugó para River en la década del 90, ganador de la Supercopa, del tricampeonato, goles por todos lados, la verdad, un verdadero ídolo de la década del 90 de River. La ovación para Enzo, ingresa al estadio, el autito de Cabify con la pelota del partido, y esta vez representando a ambos equipos. Sí, Cabify es sponsor oficial de River y de Talleres, elegimos verte mejor con Cabify, la aplicación que mueve, pasión de multitudes. Vamos, muchachos, como siempre, a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos, con actitud libra. Actitud libra, actitud que avanza. Vamos, chicos, con actitud. Siempre. Se van acomodando los protagonistas, moverá a Talleres. Está todo listo para que arranque el fútbol. Se va acomodando Mastrán, lleno. Va poniendo el reloj en hora. Para que empiece aquí en el Monumental, River Talleres, en este fantástico domingo, en la ciudad de Buenos Aires. Todo en orden. La orden de Mastrán, lleno. Y el partido que va a dar inicio. Moverá Garro, mueve la T. Mueve el equipo al Vía Azul, en el Monumental, en esta Copa de la Liga, en la fecha 8. Pistazo del árbitro. Y ya están jugando con Ulises Ortegoza, dejándola para Benavides. Rebotaba la pelota en Lanzini. Le vuelve a quedar Ulises. La apertura para que juegue la T. Por el costado intentaba llegar, pero no podía. De Pietri, ahí lateral. Y será para Milton Casco, después del pase errático. De Nico Vallejo. Ya la juega Milton. Barco, la tiene de la cruz. La presión para tratar de recuperar de Pietri. Le va quedando la pelota a Herrera. Sacó mal. Hay un rebote. Le queda a González Pires. Herrera. El rebote favorece a Ramón Sosa. Acaba el paraguayo. Domina Sosa. Pasa Sosa en velocidad. Domina Ramón. Va hasta el fondo. Sosa quiere tirar el centro. Corta Herrera. La pelota se va al tiro de esquina. El cuarto de círculo. El primer envío será para Talleres. Acá va a haber un duelo muy marcado. A ver si toca la pelota. Fue más falta que el corner. En ningún momento fue el corner. En ningún momento la tocó Herrera. Y le va a pegar Garro. Vendrá el envío de Rodrigo. Para entrarle Garro. A buscar de cabeza va Talleres. Siempre Catalán. Va al área. Busca por arriba. El cabellazo de pica al suelo. El Catalán se lo pierde. Lo tuvo Talleres. Le rolarco Catalán. Solito saltó la torre. Sí, después estuvo atento. No sé si Pablo Díaz. Acá. Ven en la segunda pelota para no despistarse. Y sacar al corner. Un buen cabezazo. 1,80m para Catalán. Otra vez. Vendrá la pelota desde el corner. Con Ramón Sosa. El centro de Sosa. El cabezazo fue de Elzo Pérez. La va corriendo Barco. A toda velocidad. Desesperado. Quiere llegar Ortego Sanamarca. La domina Ezequiel. Barco que va. Toca al medio para Lanzini. Se frena Manu. Toca para Barco. Lindo pelotazo para Rondón. Abajo el venezolano. Viene a Rondón. Le quedó corta. Cuando trataba de tocar atrás para un compañero. Y a toda velocidad recupera Vallejo. Y se viene Talleres. Nico. Vallejo. La diagonal de Vallejo. El pase al medio. Pega la pelota con San Luis Pérez. Va saliendo ahora de la cruz. Dominando Nico. De la cruz. Juega con Lanzini. Vuelve para de la cruz. El pase. Y el rebote lo favorece Lanzini. Se viene Manu. Domina Lanzini. Falta. Desde atrás. Ortegoza. Lo manoteaba. Infracción. Tiro libre. Y es para el River. Lanzini reclama la amarilla. Quizá con justicia. Porque iba lanzado. Se había llevado a dos hombres. Muchos futbolistas con esa capacidad para gambetear. Pueden destrabar muchas maniobras. Los dos equipos los tienen. Va saliendo Pablo Díaz. Toca el chileno. Diga que juega con Barco. La gambeta de Barco contra Ortegoza. Ya la deja con Milton Casco. Se frena Milton. El pase para Enzo Pérez. Domina Enzo. Tiene que jugar con Pablo Díaz. Ya la juega para González Pírez. Enzo Pérez. Tocaba justito Nacho. La deja con de la cruz. Vuelve para Nacho Fernández. De primera con Herrera. Herrera para Nacho. Viene Nacho. Era muy fuerte el pase para Nacho Fernández que no pudo controlar. Después levantó los brazos. Marca que fue mano. Bueno, la verdad, la quiero ver, ¿no? Pero estaba seguro Matrangelo. Sí. Como es habitual en River, muchos futbolistas por los pasillos internos. Por dentro de la cruz. Mucho más cerca de Pérez. Para tocar e ir Nacho por la derecha. Barco por la izquierda y Lanzini detrás de Rondón. Va sacando la pelota larga. Ahora Portillo. Garro que corre. La quiere el zurdo. Llega para cubrir. Pablo Díaz. Y habrá salida para Armani. No, no fue mano. No fue brazo. Fue hombro. Ahí vemos. No, no, no. No vio más tránselo nada más la mano. La salida será para Armani. Primeros movimientos en el banco de River de estación. Bueno, justamente vingueva la salida. Que esperen, que se tomen su tiempo, que intenten arriesgar para no revolear la pelota sin sentido. Buena apertura de la cruz. Va con Herrera. Domina Herrera. Y ataca el jacaré. Se viene Herrera. Descargó con Lanzini. Domina Lanzini. Va Lanzini para el centro. Muy pasado. Demasiado. Corre igual casco. Ahí falta contra Vallejo. Cae el exindependiente. Y tiro libre. Y será para Talleres. More en el banco de Cobija. Muy tranquilo, muy tranquilo Gandolfi. En el inicio del partido. Leo, vos recién mencionabas el protagonismo de Talleres en los últimos cinco años. Solo River, Boca y Racing sumaron más puntos que la T. Y llegó a dos finales de Copa Argentina contra Boca y Patronato. Escolta en la última liga. La pelota de Nacho para Rondón. Pico y le quedó a Herrera. Sí. Le quedaba un poquito más atrás. Se le fue largo el pase. Muy bien posicionado. Quedaba Rondón. Ahora salida de Herrera. La sacó rápido Herrera. Se va por un costado. No la pudieron dominar allí contra la raya. Sale River. Con Pablo Díaz. Que la deja para González Pires. A la marca iba de Pietri. Igual le queda a Enzo. Domina a Enzo. Enzo con casco. Vuelve la pelota para Pablo Díaz. La recuperación quería hacer. De Villagra. Tocó Villagra para de Pietri. Le hicieron bien. Descargaron para Vallejos. Y la meta al medio. Espera de Pietri. También Garro. Viene el pase. El toque que quiere. Pero no puede prosperar dentro del área. A ver qué pasa con esta Villagra. Se le fue. High corner. Tiro de esquina. Y es para la T. La armó Villagra. Y la terminó él. Es cierto. Sí. Una fallida salida de Pablo Díaz. Acá es temible Talleres. Cuando consigue la pelota en tres cuartos. Y los laterales ausentes. Los centrales muy lejos entre sí. Ahí se despliega Talleres. Le va a pegar el zurdo. Rodrigo Garro. Ramón Sosa también parado al lado de la pelota. Veremos. Toca rápido Garro para Sosa. La da. Tiene Sosa. Viene Sosa. Va hasta el fondo. Fue al piso. Ezequiel Barco. Y otra vez se la tiró de esquina. Para el equipo al Biazul. El paraguayo Ramón Sosa. La juega con Garro. Exigido. Llega Garro y toca. La deja con Vallejo. Vallejo que domina. La hace rebotar en De La Cruz. Vuelve Vallejo. La perdieron. Y agarrate. Se viene River. Y si la hacen bien. Terminan abajo del arco. Toca De La Cruz. La jugó para Barco. Por el medio va Rondón. También Nacho Fernández. Viene Barco. Barco tocó. El pase no llegó. ¿Se equivocó Barco? ¿O lo bajaron de atrás? Se encimó. Se encimó con el defensor. Que lo fue esperando. Especulando con un posible pase adentro. Pero nunca regalándose. Y le dio tiempo a los demás compañeros. El partido es muy bueno. Ya de entrada se percibe que va a haber goles. Que va a haber alternativas. Villagra. La salida de Villagra. Va para Guido. Herrera que domina. Jugando con Suárez. Ya domina Suárez. El pelotazo largo. Que termina. Sacando afuera Herrera. Siete minutos de la primera parte. En la pantalla de ESPN Premium. Con el fútbol. De la Copa de la Liga. El lateral de Portillo. Ya la juega Portillo. La quería pero no podía de Pietri. El que despeja es González Pires. El que recupera Rodrigo Villagra. Benavides. La perdió Benavides. El toque de casco. Va para Rondón. Rondón. Abre con Barco. Se viene Barco. Domina Sequiel. Lanzini. Lanzini que va con casco. La domina Milton. Tiene que salir casco hacia atrás. Pablo Díaz. La pelota es para Enzo Pérez. Enzo Pérez con De la Cruz. Viene Nico. Va De la Cruz. Domina De la Cruz. Tocó y la dejó para Nacho. No fue buena la entrega. Se mancó River en ese. Viene la contra. Ahora de Talleres comanda Garro. Sosa que quiere aprovechar su velocidad. Va para él. Y no pudo porque no se le entregó bien Garro. No, y engañó a todos. Hasta el propio compañero. Fue demorando, demorando. Partido de ida y vuelta. Cuidado con las subidas de Herrera. Porque Herrera lateral de River. Si empieza a acertar y lo buscan. Puede ser muy profundo. Herrera. Buen pase para Nacho. La deja con Lanzini. Lanzini y Rondón. Tiene el primero. Tiro. Muy arriba del travesaño. Lo que acaba de perder Salomón Rondón. Fantástico. El movimiento de ataque en River. Lo perdió Rondón mano a mano. Qué buena jugada. Otra vez. Y decíamos esto. River junta a futbolistas por ahí. Por esos casilleros. Lo pone de frente a Lanzini. Y con un timing. Un jugador que sobra. Que no advierte que estaba Rondón. Era para tirarle fuera de juego. Lógicamente. Rondón que inclina el cuerpo. Le pega abajo. Una jugada de mano a mano. De esas que estaba esperando. O necesita al delantero. Se lo perdió River. La más clara está acá en el partido. Lo tuvo Rondón. Pablo Díaz. Lanzini. Salomón. Rondón. Apertura con Barco. Barco que va con la gambeta. Ante Benavides. La tiene Barco. Toca para Lanzini. Hay un desvío. Y será lateral para River. Que lo quiera hacer rápido. Con Milton Casco. Lanzini. El toque para Milton. Vuelve con Manu. Domina Lanzini. La va dejando para Enzo Pérez. Enzo Pérez que toca nuevamente para que vaya Milton Casco. El pasivo para Nacho exigido. Le vuelve a quedar a Enzo. Barco la mete muy bien para Nacho Fernández. Hacia atrás con Enzo Pérez. Toca y toca. River de la cruz. Se acomoda. Tirónico. Y un rebote. Y la va a ir a buscar Herrera. Deja que se vaya por un costado lateral. En el ataque será para River. O hace rápido Herrera. Toca de la cruz. Va para Nacho Fernández. Corta Ramón Sosa. La saca como puede. La va a ir a buscar ahora González Pérez. La va teniendo River. Le está costando a Talleres la recuperación de la pelota. De pronto los dos mediocampistas centrales no saben a quién tomar. Hay mucha movilidad. Hay intercambio de posiciones en River. Es aquí el barco. Ya la deja con Milton. Caco y la pelota. Toca para Barco. Enzo Pérez. González Pérez va para Nicolás de la cruz. Ahí la cruz que juega para Nacho Fernández. Nacho con Herrera. Herrera que la mete al medio. La sacan como pueden. Otra vez del fondo la quiere Garro. Falta hubo de González Pérez. La infracción será tiro libre para la T. Y otra vez pasando Herrera. Paredes. Se mueve Nacho de afuera hacia adentro. Se mueve el barco. Lanzini es indetectable. Ahí lo vemos. Lo pone de frente a Lanzini. Un toque ya de frente. El pase es firme para que llegue rápido a tiempo a Rondón. Y Rondón desperdicia esto. Acomodó mal el cuerpo. Le sacó la vista a la pelota. Llegando a los 11 minutos aquí en el Estadio Monumental. Le gusta a De Michelis el arranque de su equipo. Permanentemente gestos de aprobación para cada intento futbolístico del equipo de River. Va sacando Suárez. Herrera. Se la va cambiando Herrera. La salida de Catalán. El toque nuevamente para Herrera. Tiene que tenerlo un poquito más Talleres la torre. Sí. Ahoga bien River. Es el que direcciona la primera presión a Rondón. Y después acorta espacios. La defensa chica marca al hombre. Y se le hace difícil transitar a Talleres. Encontrar a Garro. Pasar por Ortegosa. Villagra. Está jugando mejor River. Lo miraba Catalán Herrera recién me parece. No le gustó el pelotazo al defensor de la tela. Va teniendo Lanzini. Lanzini para De la Cruz. Arranca Nico. Viene De la Cruz. Domina De la Cruz. La quiere Barco. Se anima De la Cruz. De zurda. Tirota por Herrera. Abajo seguro. Bueno. Otra vez De la Cruz en soledad. Se viene arriba. Muy buen toque de Lanzini que lo dejó a esta corrida de De la Cruz. Entre los volantes que quedaron pagando y los defensores. Había un recorrido que explotó De la Cruz. Está jugando bien River. Insisto. Mucha movilidad. El mediocampo de Talleres no está consiguiendo recuperar la pelota. Levanta Catalán. La tiraba para De Pietri. El pecho de González Pérez. El toque al círculo central. Allí recibe Enzo Pérez. Que la juega para Nacho. Va el zurdo. Domina Nacho. Quiso filtrar el pase. Hay un desvío. En Portillo. Que le queda Herrera. Y Gandolfi pide calma. Y recién conversaba con sus volantes. La indicación iba para Garro. Sobre una marca en la mitad de la cancha. A ver cómo se reacomoda el equipo ahí. Y la salida de Herrera. Está jugándola para Suárez. Va saliendo la T. Catalán. Exigido Catalán. La perdió. Y recuperó ahora River. De la Cruz. Toca para Manuel Lanzini. Se viene Lanzini. La pide Nacho. Dentro del área. Pasada Herrera también. Pero prefiere con Barco. Y Barco que la va a dominar. Oiga Sequiel. Apertura de Barco con Herrera. Viene Herrera contra Ramón Sosa. Vuelve para Barco. El toque con De la Cruz. Qué lindo giro de Nico De la Cruz. Domina De la Cruz. Levantó el centro. Descabeza para despejar Suárez. Nuevamente Barco. Toca Barco. La deja para Milton. Caco con Enzo Pérez. Jugando Pablo Díaz. Herrera. Tocando Herrera. De la Cruz. Tocando y tocando River. Mito Caco. Benzo Pérez. Nacho que la juega con Pablo Díaz. La salida para González Pírez. La pelota de González Pírez. Con Herrera. Herrera. Va para De la Cruz. La pide Lanzini. El toque que no llegó porque Suárez se tiró. Barrió muy bien Suárez. La pierde de Pietri. Nuevamente la pelota de River. El monopolio de la pelota es del conjunto de Michelis. Y acaba De la Cruz. Tocando De la Cruz. No prospera el pase. Quería cortar Nacho. Le queda Valentín de Pietri. Pasa en velocidad. Después hay falta de Denzo Pérez. El árbitro marca la infracción. Y el tiro libre para el AT. De los sentidos de la Cruz. Bueno. Veremos si está bien. Si se recupera el uruguayo. Es un funcionamiento el de River. Que por supuesto que hay que ensayarlo mucho. Porque da la sensación que los jugadores aparecen por cualquier lado. Pero tiene armonía. Tiene sentido lo que hacen. Si no, está De la Cruz al lado de Denzo Pérez. Recién lo vimos a Nacho. También bajando. Y va unos metros más adelante de la Cruz. Con mucha sincronización. A favor de la tenencia de la pelota. De los encuentros. Entre los cinco mediocampistas. Dejando a Rondón más adelantado. Ramón Sosa. Villagra. Sale para Sosa. En la mitad de la cancha. La mueve el AT. Ulises Ortegoza. Ven a Vides. Catalán. Sale el equipo de Gandolfi. Ortegoza. Con la gambeta. Va Alex Ignacia. Y es grima de Mendoza y los Andes. Que ya la juega para qué. Domine Portillo. Acaba Portillo. Viene Portillo. En cara para tirar el centro. Portillo. Cuando quiso pasar Herrera fue al piso. El número 15 de River. Después quedó tendido y lateral para el AT. Bueno, quedó caído Herrera. Reclamando un golpe en el rostro. Ya se levanta el 15. Recién hablabas de Portillo. Leo es categoría 2000. Nacido en Misiones. Inferiores en Crucero del Norte. Donde debutó en 2018. Tuvo un paso por Itafuense de Paraguay. Por Unión. Y después sí recayó en Talleres de Córdoba. Es el que va a ser el lateral. El número 28. Juan Portillo. Juan Portillo. La pide Garro. Viene Garro. Se lo llevó a puesto, ¿sí? Correcto el árbitro Matrallero. Había infracción de De La Cruz. No te pierdas el esperadísimo regreso de Loki. Nueva temporada. Ya está disponible solo en Disney+. Sí, lo atropella. Hace mucho también Garro por engancharse. En el afán de ir a buscar la pared, la devolución. Pelota detenida. Es una buena chance para Talleres. River sufre estos envíos. Al corazón del área. Viene el centro. Arriba. Armani para despejar. La quiere de Pietri. Domina Valentín. Viene de Pietri. Quiere pasar. Toca. Muy bien para Benavides. Mal a mano. Define. Está Parmani. Fenomenal. Offside. Para mí. Para mí la torre. No sé. Bien de Pietri. Justito. Un paso. Estaban offside cuando descarga. Le tiraron bien el fuera de juego. Generalmente los que están más lejanos. Si no están atentos. O sea, si no están conectados. Si no tienen una visión panorámica de la jugada. Se pueden quedar enganchados. Porque la pelota genera una atracción especial. De La Cruz. El toque de La Cruz. Buena salida para Manu Lanzini. Apertura de Lanzini. Herrera. Herrera que la juega con Nacho. Nacho que tocó para Barco. Y Barco que va. Quiere filtrarse al área Ezequiel. Corner o lateral. Corner. Tiro de esquina. Muy bien River con la pelota. Cada uno ocupa el espacio correcto. Cuando se desprende ya hay una solución. Si no es la primera es la segunda. Si no pueden con un primer pase pueden con un segundo. Muy bien. Está jugando bien River con la pelota. Es una característica principal de este equipo. Que tiene el promedio más alto de posesión de la Copa de la Liga. A la hora de atacar. Y también cuando va perdiendo. Es el equipo que más tiene la pelota en el campeonato argentino. Le va a pegar Nacho Fernández. Centro de Nacho. Primer palo. Y allí aparece Catalán. Para mandarla otra vez al córner. Será tiro de esquina para River. Un arco que da hacia la tribuna. A la tribuna centenario allí. Donde se acomoda. Ignacio Nacho Fernández. La juega cortita con Lanzini. Domina Lanzini. Viene Lanzini. Soltando atrás con Milton. Se acomoda Casco. El envío de Casco. La busca de la cruz. El cabezazo de Pablo Díaz. Rondón. El rebote. ¡Gol! 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 River. El venezolano. Salomón. Rondón. Está de racha el 25. Lo que toca va adentro. Esta vez. Vaya a saber uno con qué le terminó pegando. Pero entró. Se durmió Herrera. No salían sus compañeros. Y terminó. Después del centro y el cabezazo de Pablo Díaz. En el fondo de la red. Salomón. Rondón. Cuando se hacía mayor el primer tiempo. River 1. Talleres 0. Otro gol de Rondón. Que lo podrá explicar él. Porque va contra el arquero. Va con fe. El arquero va un poco tíbido. No va firme. Habría que revisar la posición de Pablo Díaz antes. Cuando parte de Casco. Porque fue un centro hacia atrás. Rondón va con la esperanza. Con el optimismo. Que va siempre el delantero. Con ese llamador. Que es el instinto. Y después la pelota le pega en él. El arquero me parece que no fue del todo contundente. Herrera. Pero bueno. Era un gol esperable. Que merecía River en el juego. Cuarto gol para Rondón. En esta Copa de la Liga. En ocho presentaciones. Y anda con suerte River en los goles. Con Banfield Solari de Carambola. Contra Arsenal Borja de Carambola. El otro día. Rondón en la Bombonera. Algo parecido. Y hoy similar. River está con suerte. Y con el arco abierto. Y una constante en Talleres Leo. Porque cinco de los siete goles que recibió en esta Copa de la Liga Profesional. Se los hicieron en el primer tiempo. Bueno. Y te digo para Talleres. Es para lamentarse este gol. Sí. Un gol que quizás de otro modo estaba en los cálculos. Porque estaba jugando mejor River. Lo estaba gobernando el juego. La mitad de la cancha estaba superando claramente. Pero que encajarlo de forma así siempre duele. La salida será para la T. La tiene que jugar Suárez. La va a poner Suárez en juego. La levanta. Y la tiene Rondón. Toca Rondón en la recuperación. La deja para Barco. Lanzini. Barco. El pase para Nacho. No salió. Quería ser filtrado. Termina recuperando Garro. Valentín de Pietri. Ataca la T. Se muestra de Pietri. La pide Vallejo. Va para él. La tiene Nico. Ya le pasa Benavides. Vallejo le pega de zurda. Armani. Asegura y se queda con esa pelota. Es que Talleres es capaz de retrucar con estas jugadas. Porque cada vez que pierde la pelota River. Ya hay dos o tres jugadores disponibles en Talleres para abrirse. Claro que después. A la hora de achicar espacio y recuperar la pelota River. Transita la mitad de la cancha. Con mucha facilidad. Pero en el contraataque. En la réplica. Talleres es capaz de lastimar. Ya un par de veces avisó. 22 minutos tenemos. Se levanta el público millonario aquí en el Monumental. La busca Pablo Díaz. La perdió Pablo. Y ataca Vallejo. Y viene Vallejo al área. Vallejo la mete al medio de Pietri. Recibe. Gira de Pietri. No puede tocar. Recupera. Lanzini. Portillo. Talleres y la pelota. Se viene Portillo. Soltó con Ramón Sosa. Ramón Sosa. Tocó para Portillo. Va contra Nacho. Se muestra Portillo. Está en el área. La perdió. Recupera de la cruz. Hay falta contra Nico. Será tiro libre. Y es para River. Siempre de la cruz. La rueda de auxilio. Decir que juega al lado de Enzo Pérez es insuficiente. Mirá este banco. Mirá. Mirá qué bárbaro. Morita. El Chori Domínguez. El Chori juega en el Señor, ¿no? Sí, Mora también. Ortega, Poncio. River salió campeón del Señor. Y el martes tendrá su fiesta aquí. En el propio Estadio Monumental. A las 20 estará jugando Frente Independiente para celebrar la liga que ganó a nivel Señor. Bueno, ahí está entonces. Intratable, Mora. No para de hacer goles. Y Ortega la sigue picando, ¿no? Siempre. Ortega la magia de siempre. Sí, señor. Lo que pasa es que Burrito es talento puro, ¿no? El otro día hizo un gol de sus mejores épocas, ¿eh? Bueno, una tarjeta amarilla en talleres. El número 28 amonestado. Juan Portillo, el primero. Y entró pasado contra Nacho. Se lo va teniendo. Ezequiel Barco. Se viene a River. Domina Barco. Pasa Barco y juega. Milton. Casco que devuelve. Va para Barco. Nuevamente con Ezequiel. Esto que era de Lanzini. Que quería ir a buscar. Pero primero pasa por Enzo Pérez. La deja para Ezequiel Barco. Lanzini. Va Manu. La lleva Lanzini. Para un rincón. Milton. Está jugando bien Lanzini, ¿eh? Se mueve con mucha astucia ahí. En zonas entre los defensores y los mediocampistas. La va teniendo Armani. Juega González Pires. Toca y la deja para Enzo Pérez. Lanzini. De la Cruz. Entregó mal. Recupera Ramón Sosa. Cortaba de la Cruz. Qué bien salió Enzo Pérez. Y agarraste Rondón. Va contra Herrera. Sale Herrera antes que Rondón. Miralo a Enzo. Cortó y asistió. Le quedó la puerta abierta ahí entre los centrales. Bien Herrera en esta. Enchufado. Leyendo bien el juego. Rondón. De la Cruz. El toque para Nacho Fernández. Le queda a Lanzini. Barco. Vuelve para Manu. En el medio Mastrán. Mastrán. Tenía que seguir la jugada Mastrán. 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 Verdaderamente un placer. Tiene recursos. Cuando se le presenta un partido medianamente abierto. Es capaz de tener este tipo de niveles. Y la salida será para Talleres. Hay falta. Sí. Leo y reclaman tarjeta por reiteración. Pablo Díaz. Escusándose. Talleres que pide. Mastrán. Mastrán. Se jueguen. En el partido está 1 a 0. Ganar River. Gol de Rondón. Recuperó de la Cruz. Fue mala la salida de Suárez. Toque para Rondón. Habilitado. Va Salomón por el segundo. Define. Llega Justito para cortar otra vez Catalán. Ya tuvo un par Rondón así. Sí. Sí. Porque quedan muy separados entre sí los centrales. Talleres pierde rápidamente la pelota. Y Rondón está afilado. Va sacando Villagra. La tira Villagra. Larga para Vallejo. Sale Pablo Díaz. Dejándola con Armani. Y Armani que descarga. Mito Casco recibe. Ya va jugando con Pablo Díaz. Venía Pablo. Caía al piso Pablo Díaz. ¿El lateral? No. Si es lateral es para Talleres. O no falta. Ahí está. Infracción. La domina Barco. Va saliendo con González Pires. Nacho Fernández. De la cruz la soltó para Herrera. Si llega Herrera. Puede ser el segundo. Pero Herrera prefirió tirar el pase. Era para una estocada y después. La posición y el talento individual de Nacho Fernández y de Barco. Hasta ahora construyen muchos de los ataques de River. Barco y la pelota. Se viene a River. Domina Ezequiel. La tiene Barco. Juega para Milton Casco. Nuevamente para Barco. Cae al piso. Hay falta de infección. Será tiro. Libre para River. Que quiere más. Que gana una serie. Va por el segundo. Porque tanto Nacho como Barco juegan en esa zona. De afuera hacia adentro. Entonces el lateral no sabe. No sabe bien si perseguir. Si abandonar. Y encima tienen gambetas. Se juntan. De la cruz se ofrece permanentemente. Pasa Herrera. Por el otro lado también Casco. Triangulan por afuera. Hay juego interno. Y Rondón está expectante para estar siempre atento a la pelota de gol. No sabe cómo resolver las situaciones defensivas de recuperación de la pelota. Talleres. Se hace sentir el público de River en su casa. Hay tiro libre. Y es para el equipo millonario. Vendrá el envío y el área. A buscar de cabeza. Quiere Pablo Díaz. Va a venir el envío de la cruz. Centro. Cabezazo de Catalán. La saca de Pietri. Le va a quedar la pelota ahora a Casco que la entregó mal. Ramón Sosa. Se le extirpó Lanzini. A Sosa. Ya la va teniendo Barco. Vuelve para Manu. Lanzini. Soltando con Barco. Domina Sequier. Escapa a Barco. Buscando compañía. La deja con Nacho Fernández. Viene Nacho. Volviendo para Pablo Díaz. La salida con Nacho. Contra Vallejo. Se frena Nacho. Vuelve hacia atrás. Pelota para Pablo Díaz. Una y otra vez leo la señal de Gandolfi. Es tres. Señala tres en el medio. Que Garro pase a jugar más tirado a la derecha. Es que ahí donde River tiene la supremacía. No lo encuentran a De la Cruz. A Lanzini. A Barco. A Nacho Fernández. Y River ahí siempre tiene un pase. Un pase para hacer. Toca Pablo Díaz. La apertura es para Milton Casco. Vuelve Pablo. Veintinueve minutos tenemos. De la primera parte. Gana River con gol de Salomón Rondón. Uno a cero. Y ante Talleres. La suelta González Pírez. Herrera. Nacho Fernández. Va para Herrera. Corre Portillo desesperado. Sigue abajo. Y la deja para Suárez. El toque de Suárez con Ortegoza. La tiene que sacar Benavides. La tiraba para Garro. Llegaba con todo. Pablo Díaz la manda por un costado. Laterales para el Ate. Lo hace rápido. Rodrigo. Garro que juega. Para que ataque. Con Valentín de Pietri que buscaba el pase de Benavides. Recupera Barco. Muy activo Barco. Cayó al piso y no hay falta. Y la va teniendo Ulises Ortegoza. Suelta Garro. Garro que la abre. Pelota para que vaya Benavides. Dominando Benavides. Cambia de frente. La juega para Portillo. La deja picar y la tiene Sosa. Para Ramón. Villagra. Cortó de la cruz. La pelota que va con Suárez. Ramón Sosa. Dominando Ramón. Sosa que la tiene que tirar hacia atrás. Para que salga Suárez. Volviendo Suárez. Ya la va dejando para Guido Herrera. La tiene Talleres. Leo, hablabas de Barco. Es el futbolista de River que más minutos disputó en esta Copa de la Liga. Y es el primero en remates al arco y el asiste. Y se viene Lanzini. Habilitado va Manu. Domina Lanzini. Lo pudo enganchar. Lo esperó a Rondón en algún momento de la jugada. Después, bueno, al no presentarse le tuvo que cortar para afuera. Pelotazo para De Pietri. Llega Herrera de cabeza volviendo. Mete con todo Enzo Pérez. Tremendo corte de Enzo. Y el que la busca de la cruz. Va de la cruz. Pasa de la cruz. Falta marca al árbitro. Y ahí tiro libre para arriba. Otro buen partido de Enzo Pérez. Cortando solo a veces. Pellizcando, tirados al suelo. Con el criterio para distribuir. Mañana estamos con F-12. Con Mariano, con Klo. Con todo el equipo. Desde las 12 del mediodía. Después, F-90 con el Pollo Viñolo. Seguimos con F-360 con Gustavo López. Y más tarde, equipo F un lunes para seguir analizando y viendo todo lo que dejó. Una nueva jornada del fútbol argentino. Mañana en ESPN y Star Plus. Como cada semana. Y acompañándote nosotros. Por ahora con River 1. Talleres 0. Busca el empate. Garroba el zurdo. Si se acomoda Catilla. Ahí viene. Garro tirota por Mane. Pero tiró un tirito, Garro. Se quedó sin fuerza. Creo que la persecución. Justo estábamos elogiando a Enzo Pérez. En este caso, Garro intuye que el control va a ser hacia adentro. Va por afuera. Cuando se le escapa de su dominio. Acelera. Y creo que lo condiciona Paulo Díaz. Que reaccionó inmediatamente. Cuando vio que ya se enfilaba hacia el gol. El gran jugador defensivo de Paulo Díaz. Una de esas oportunidades que... Bueno. Se lamenta desperdiciarla. Y Rodrigo Garro. De los 10 goles que tiene con esta camiseta. Con la de Talleres 3. Se los hizo a River. Pidió disculpas rápidamente a Enzo Pérez. Al banco. A sus compañeros. De Micheli se aprovecha ahora para hablar con Lanzini. No sé si es tan habitual, Diego, en un partido de fútbol argentino. Encontrar en varias oportunidades a jugadores. Porque le pasó a Rondón. Le pasó a Garro. Correr 20, 30 metros para definir de frente, ¿no? Al arquero. Sí, sí. Se pierde la pelota. Muchos jugadores por delante. Con la búsqueda de asociarse. Y de tener líneas de pase. Obviamente cuando se pierde la pelota ante una presión. Quedan espacios abundantes. Espacios por cubrir. Hay tiro libre para Talleres. Rodrigo Garro de Zurda. Ramón Sosa de derecha. Catalana al área. Viene el centro. Pelota. Mala de Ramón Sosa en el envío. Casco que sacó de la cruz. Cabeció y le queda a Barco. Barco que la tira en la personal para dominar contra el costado. Retrocede Barco. ¿A dónde va Barco? Ahí está. Con Herrera. A veces un futbolista se refugia en la raya. Justamente para quizá salir de la raya. Algún apuro. Nacho Fernández. Enzo Pérez. El toque que va para que juegue Lanzini. Lanzini que tiene que tocar ahora. Con Milton. Y la pelota que va para Nacho. Se cae Nacho y la pierde. Recupera toda velocidad la T. Ya la pide por el medio. Rodrigo Garro. Toca nuevamente para que se venga Vallejo. El pase al medio. No llega. Pedía Vallejo desesperado. Pero no le llegó nunca la pelota. Y acá el que la va teniendo. Nuevamente Lanzini. Corre Nacho cerca de él. Se viene Manu. Domina Lanzini. La apertura para Barco. Se acomoda Ezequiel. Borde de área. Barco. Barco la pisa. Barco la tiene. No la alarga. Ahora sí la juega para Lanzini. Se mueve el rondón en el área. Viene el centro pasado. Catalán. Ya la tiene Herrera. Igual la podía agarrar, ¿eh? Sí. Herrera. Prefirió no tomar ese riesgo, pero... Otra vez. El ataque que no terminó. Y despejó Herrera. Y cinco contra cuatro. Cuatro contra tres. Amonetado casco en River. El primer hombre que ve la tarjeta amarilla. A ver aquí. Y pega en el brazo, pero no tiene intención. Primero en el cuerpo, después sí en el brazo. Pero no, no. No se puede cobrar penal en este tipo de acciones. Las salidas de Catalán. El toque para Benavidez. Garro que cambió para Portillo. La domina Portillo. Portillo juega con Villagra. Y Villagra que la tiene, la deja. Para Ulises Ortegoza. El pase con Catalán. El toque para Benavidez. Vuelve la pelota con Catalán. Levantó, la tiró. Cambiada para Portillo. El cabezazo al medio. La saca González Pires. Le queda de Pietri. La gambeta de Valentín. Quería pasar. Bien por Enzo Pérez que cubría. Ahora González Pires traslada. Sale con un túnel González Pires. ¡Animó González Pires! Lateral para River. Acá la amarilla bien aplicada. Va mal casco en el intento de bloquear. Cuando baja la pierna lo conecta. Y este es el túnel. El túnel de pronto no es un adorno. Es un recurso del futbolista. Leo, empiezan a moverse algunos suplentes en River. Entre ellos el Pitti Martínez. Que si bien sumó minutos con Banfield y con Boca. Esta es su primera vez en el Monumental con su gente. Después de su paso por Arabia. ¿Cómo está físicamente el Pitti Martínez? Es cierto que lo vimos el otro día. Pero ¿para cuánto está Martínez? Hoy está para 25 o 30 minutos. Pero va mejorando día a día. Y acaba Ramón Sosa. Quiere el empate. ¡Ramón! ¡Palo! Y después la terminó sacando Pablo Díaz. Se lo acaba de perder Talleres. Lo tuvo Ramón Sosa. Le reventó el palo a Armani. Y después la manda el tiro de esquina. Pablo, bueno. Talleres siempre tiene el poder de ataque, ¿no? Sí. Buen tramo de Talleres además. Es una jugada que no es una jugada aislada. Sino que forma parte de una mejoría. Por el momento transitoria de Talleres. En los últimos 5 o 10 minutos. Tiro de esquina para la T. Para pegarle Rodrigo Garro. Vendrá el envío y a larga. La busca Garro. Viene el centro pasado. Y de cabeza otra vez Pablo Díaz. Para sacarla. El Chile en una garantía. Ya domina Ulises Ortegoza. Atrás con Herrera. 37 minutos tenemos. Fue clarísimo la anterior. Lo tuvo Ramón Sosa. La pelota dio en el palo. Y estuvo cerca de ser palo y adentro. Sí. Quiero ver si la tocó Armani antes del palo. A ver. Va a venir aquí. Otro pase interceptado. Va la disputa. González Pires pierde. Ya lo tenía en la cabeza. El pase ya se iba perfilando. Pasé profundo. Yo quizás por esta no. Toca Rondón. La quiere el alcine. Llega para cortar. Catalan le quedó a barco. Rebota la pelota en Portillo. La va a ir a buscar ahora Nacho Fernández. Dejándola Nacho con De la Cruz. Se viene Nico. Domina De la Cruz. Apertura De la Cruz. Va para barco. Barco De la Cruz. De la Cruz dominas. Un rodeo va De la Cruz. La terminó perdiendo con Portillo. Le queda Nacho. Zurdazo de Nacho. Arriba del travesaño. Y habrá salida para Herrera. Qué buen primer tiempo tuvimos. A la altura de lo que prometían antes. Una pared. Algo que en el fútbol argentino no sobra. Este tipo de maniobras con el sello de los mediocampistas de River. A ver si la toca Armani. Sí, sí, la toca Armani. No fue palo directo. Excelente respuesta Armani. Porque hay que cubrir el palo. Puso las manos firmes. Reaccionó rápido. Una pelota que venía con cierta violencia, potencia. De Pietri. Ortegoza. Se saca muy bien la marca. De barco de encima. Y va Talleres. Vallejo. La levantó pasada. La va a ir a buscar Sosa. Habilitado. Quería Ramón pero no llegaba. La terminó despejando Herrera. Habrá lateral para Talleres. Que quiere ir por el empate antes de que finalice el primer tiempo. Villagra. Ortegoza. Apertura para que le quede a Catalán. La levanta Catalán. La tira para Ramón Sosa. Exigido. Busca Ramón Sosa. Pica y será saque de meta. Es para River. Vamos a ver el gol. Porque va a venir el centro. Ahí todo lícito. Pablo Díaz que tiene la clara intención. Y el arquero que no va firme. Cuando pica la pelota el arquero en lugar de hacer ese pasito. Sabiendo que el cuerpo de Rondón estaba allí. Quiere agarrarla. Y la pelota pega accidentalmente a Rondón. ¿Qué fue? Ahí fue. Siempre los nueve van a este tipo de encuentros. Yo creo que hay mucho de Herrera en el gol. Y por supuesto el optimismo de un jugador que vive de eso. ¿No? Como Rondón. De la Cruz. La azadilla para Pablo Díaz. Dominando Pablo. Ya la descarga para Milton. Se le va por un costado. Mañana otro choque clave en la zona del descenso. Barracas recibe a Colón. 17.45 en ESPN Premium. Todo el fútbol de la Copa de la Liga. Partido tremendo. Con una carga. Para no perdérselo. Se juega muchísimo. El guapo y el sabalero. Y acá la va teniendo Portillo. Domina Portillo. Toca para Sosa. Portillo. Sosa. Rebota la pelota de Nacho Fernández. El lateral. Es para la T. Es para Talleres. El partido 1-0 y lo gana River. La tiene que jugar Portillo. Ya la va dejando con Ramón Sosa. La quería Ulises Ortegoza. La perdió. Después no se entendió. La encina y con de la Cruz. Ortegoza. Cae de Pietri. No hay falta para Mastrán. Llegué que la tiene Barco. Se viene Barco a toda velocidad. Barco tocó la quiera. Rondón. No llegó en la diagonal. Cubrió bien Suárez. Ya hace 10 minutos que River ha cedido el dominio. Está perfilado más para explotar los espacios para contraatacar. Y Talleres lo mismo. Subió 20-30 metros en la cancha. Está dispuesto a dominarlo. Y a arrinconarlo a River en este último tramo. Cortenzo Pérez. La pelota le va quedando a Ezequiel Barco. Arranca Barco. Domina River. Toca Barco. Va con Lanzini. Lanzini en el área. Manu que va. Manu engancha. Domina Lanzini. Retrocede. La juega para Casco. Vuelve para Lanzini. Corta bien Catalán. Dominando Catalán. La tiró larga Catalán. No llegaba de Pietri. Habrá salida y será para River. Como raso, ¿no? Está enojado, More, cobija, ¿eh? Sí, Gandolfi habla permanentemente con el cuarto árbitro, con Gastón Iglesias, porque entiende que hay faltas para River que no son y a Talleres que no le están dando. No. Paulo Díaz. El toque para Barco. La descarga con Milton. La levanta Casco. La quería Enzo Pérez. Ya la juega para De la Cruz. La pierde De la Cruz. Recupera Talleres, la domina ahora Villagra se viene, Laté Tocando y descargando con Portillo Vuelve la pelota para Villagra Catalán O Matías, Catalán Tocó Catalán con Garro, muy buena La dejaron para Vallejo, Vallejo le pegó el arco Tapó Armani abajo, tapó Armani Terminó sacando el peligro ahora desde el fondo Herrera, la saca de la cruz Rondón Barco que ataca Cuatro que atacan, tres que defienden Toca para Lanzini, la pide Nacho La pide también Barco en el medio La juega Nacho, engancha para su zurda, domina Nacho La tiene Nacho, que va a ser Nacho Fernández Le pegó el arco desde ahí Era para un cuadro No, no, no Sacó el remate de zurda, cara interna Una delicia de Nacho Fernández Asombroso, parecía ya sin idea Que se le habían acabado Todas las posibilidades, sin embargo se inventó este remate River al contraataque Mientras va regresando, acá se patina Y acá, él está buscando, buscando, buscando Un apoyo Sin embargo se para un poco la pelota hacia la izquierda Y en el medio de tres o cuatro jugadores Saca un zurdazo Y esta es la anterior Hacíamos, Talleres ya dispuesto a dominar, a llegar A avanzar con los volantes A respaldar más sus ataques Pero claro Pierde la pelota, esta es una mano absolutamente casual Pierde la pelota y el contraataque de River Puede desencadenar Muchísimas otras posibilidades favorables para el equipo de Michelis Que fue de mayor a menor La tiene que jugar Portillo Con Suárez Primer tiempo que nos podría haber regalado algún grito más Totalmente Hubo llegadas para los dos lados Para Sosa El paraguayo que se acomoda Contra Casco La domina Sosa Amaga No la toca todavía Va Sosa La levanta al medio Y un rebote Le vuelve a quedar a él Domina va Sosa Bien, Pornito Casco Que se la quitó Y la tiró Para Rondón Como la bancó Rondón Jugó rápido River Y se viene a toda velocidad ahora Dominándola el Sini De la Cruz La perdió De la Cruz No hay falta Corta bien Ulises Ortegoza Se viene Ramón Sosa Abajo fue con todo Nacho Fernández Pablo Díaz Un minuto más Leo Hasta los 46 se juegan aquí 45 tenemos De la primera parte En el Monumental Quería Rodrigo Garro Casó mal Garro El jugador de Talleres O no Se tiró Le dice Enzo Pérez Venga para acá Lo llama Mastrán Y Talleres quería jugar rápido Pero Mastrán Seguía conversando Con Enzo Pérez El tiro libre para la T Va saliendo Suárez Abre Suárez La deja con Nico Vallejo Dominando Vallejo La tiene Vallejo La deja con Depietre El toque de Pietre Aquí va al medio El árbitro Mastrán No deja que se juegue Un segundo más De lo que se dice ¿O no? Acá se terminó La primera parte Está ganando River 1 a 0 Y ante Talleres Con el gol De Salomón Rondón Muy buen partido De fútbol 45 minutos Extraordinarios Empezó mucho mejor River Dominante Con su estilo Con un gol Accidental de Rondón Lo merecía En ese momento Y después empezó A crecer Talleres Lentamente El cambio de Garro A la mitad de la cancha Le dio un poquito Más de contextura A esa mitad de campo Empezó a perder mucho La pelota de River En salida Y terminó Con una mejor impresión Talleres Más allá de algún Contraataque De River Que podía haber aumentado La pasión del fútbol Se vive más fuerte Con Schneider Hacete un pique En la heladera Y traete una Schneider Bien helada Para disfrutarlo Esto lo voy a decir Sin filtro El mejor café expreso Está en Mostaza Y al increíble precio De, escucha bien 250 pesos Solo en Mostaza 29 partidos Y fue vendido Al grupo City El que se retira Con la camiseta Número 20 Es Nicolás Vallejo El ex independiente Bueno Nahuel Bustos Jugador Fantástico Obviamente Veremos cómo está Para estos 45 minutos Está River En la cancha Sin modificaciones Repite Le da continuidad Al equipo que arrancó El partido Recordemos que solamente Tiene un amonestado Que es el número 20 Milton Casco Vamos muchachos Como siempre A ponerle cabeza y corazón Al partido Vamos Vamos con Actitud Libra Actitud Libra Actitud Libra Actitud que avanza Que no se negocia Y que tienen que tener Los 22 protagonistas Que van a arrancar Estos segundos 45 minutos Está todo listo Moverá River Cuando hace su ingreso Bustos Lógicamente Que estaba esperando Siempre te regalan Alguna pincelada Bustos Digo De su técnica De su buen remate Desde lo que da Un jugador que tiene Pasta Había llegado a préstamo Leo Y lo terminó comprando Talleres hasta 2025 Segundo tiempo en marcha Y ya la va teniendo Nico de la Cruz Soltándola para que juegue González Pires El toque de Enzo Pérez No fue buena la entrega Primera pelota Hacia un costado Que se va Primero error no forzado ¿No? Sí El lateral que se hace Con Portillo que mete Traba Portillo Se queda con esa posición Desde el costado Vuelve a meter la pelota En ofensiva con el lateral Sosa para Portillo La mete para Ramón Sosa Le queda Garro El taco de Garro Casi le queda Sosa Que venía en la diagonal A toda velocidad Cae el paraguayo Y falta Marca el árbitro Será infracción Y es tiro libre Para Talleres Ahí lo tocó Ligeramente Ahí Ahí se dice Falta Indescifrable Sosa No sabés Si va a salir Por adentro Para afuera Indescifrable Otra de las compras De Talleres De Córdoba Una buena campaña En Gimnasia De La Plata Lo derivó A la T Que le compró El 50% Del pase Por 2 millones Por más de 2 millones De dólares 32 partidos 9 goles Para el paraguayo Le va a pegar Bustos Y aquí Hay que prestar Mucha atención Porque Puede ir directamente Al arco Buscando Uno de los palos De Armani O el centro Y la cabeza De Suárez Que va a larga También la pide Catalán Acaba Bustos Nahuel Pega la barrera Le queda Ortegoza Uy Ortegoza Lo mal que la agarró Ulises A la popular La tiró Cómo está el estadio La imagen Que nos regala Otro director Pero Impresionante La cantidad de gente Que hay en el Monumental Y me dijiste Nico Que juega el Senior Aquí el martes El martes Sí señor En este estadio Con público Por supuesto Con socios Con entradas a la venta Así que el martes Se espera Una gran fiesta Del Senior Que salió campeón La semana pasada Y que tiene Entre otras figuras A Poncio A Ortega A Mora Al Choli Domínguez Unos cuantos jugadores Importantes de la historia De River Habrá salida Será para Talleres Quedó dolorido Suárez Atención Bueno veremos Y en el arranque Del segundo tiempo Estamos Dos minutos y medio Con River Uno Talleres Cero La levanta Rodrigo Garro El pelotazo Del ex instituto Que va hacia la mitad De la cancha La buscaba Bustos Ahí falta Tiro libre Lo que marca Largo y troma Strangelo En la mitad De la cancha La pelota de Terides Para River Estamos en la pantalla ESPN Premium Con el fútbol De la Copa De la Liga Profesional Con la salida De Pablo Díaz El toque de Pablo La descarga Que va para que juegue Milton La tira Larga Casco Allá la va a buscar Barco La salida De Catalán Hay un rebote El jugador De River Y el lateral Será para Talleres Lo tiene que hacer Benavides La va a poner en juego Benavides La pide Garro Y va para él Domina Garro La saca de derecha Hacia adelante Buscaba Pablo Díaz Le queda Rondón Lanzini Marco Casco Ya la juega Enzo Nicolás Pérez Saliendo con Pablo Díaz Va de la Cruz Jugando la pelota River Atrás de la mitad De la cancha La apertura De Pablo Díaz Para que salga Ahora González Pírez Dominando de la Cruz El toque con Lanzini Lanzini Que la deja para Barco Y Barco Que la vuelve a tocar Para Manu Lanzini Ortegoza Para marcar y llegar Va saliendo Ortegoza Se le va a larga Y lateral es para River Casco que quiere apurar Va Milton La va a jugar Casco La pide Rondón En el área Se mueve Salomón Primero juegan para Barco Dominando Barco Va Ezequiel Cae Barco No pasó nada Levante Ceres Dice Matrangelo La salida será para Talleres Bustos de centro delantero Por la derecha De Pietri Por la izquierda Sosa Y en la mitad De la gancha Todo similar Ortegoza Villagra Y Garro Enlazando Jugando detrás De Bustos Buscando la pelota Ahora Pablo Díaz Mira como le quedó Rondón La quiere Barco Va para Nacho El remate de Lanzini Al lado del palo Se levantaba la gente De River Casi Cerquita estuvo el equipo Millonario Buena Buen movimiento ofensivo Del conjunto de Michelis Sobre todo el valor De un anticipo Porque Casco Corta Y ya se arma Automáticamente Una sucesión De pases cortos Ahí Para definir Inmediatamente La jugada Mientras estaba recuperando Mientras estaba recomponiendo Talleres Buen remate De frente Una buena culminación De una jugada Que empezó con un anticipo Acá la va teniendo Lanzini El toque que va para Barco Domina Barco Toca Barco Para Rondón Salomón Se la subió por delante Suárez Y le queda Herrera Habrá salida para Guido Dominando Herrera La tiró por abajo Rápida Razante Para que juega Ahora Garro El pelotazo de Garro Que no prospera La termina sacando Y ya cae Herrera Será lateral Y es para la T Cinco minutos y medio Con Garro Que juega Ya la va teniendo Ahora Enzo Pérez Leo Vos sabés Lo importante que es A veces La continuidad De un equipo Y de algunos futbolistas En cancha River ahora Tiene cinco futbolistas Que superan Los 200 partidos Con la camiseta De River Casco 266 Armani 252 Enzo Pérez 232 Nacho Fernández 230 Y de la Cruz 208 partidos Con la misma camiseta Abrazo grande Agustín Cobrero Que me aporta Que el Pito Avilera También juega en el Señor Y está con toda la familia En la cancha Por ejemplo Digo Para Talleres La tiene que sacar Herrera Va a jugar Talleres La va levantando Ahora Herrera El cabezazo fue Del Jacaré El otro Herrera Juega Lanzini De la Cruz Dominando De la Cruz La recuperó Bien Ulises Ortegoza Ahí falta Ahora Infracciones Lo que marca el árbitro De Nacho Fernández El tiro libre Para Talleres 7 minutos Del segundo tiempo ¿Otro ritmo Dio? En la segunda mitad Sí, otro ritmo River También ha Preferido Esperar un poco Estar En la zona cercana A la mitad De la gancha Para ir a agruparse Tocando de Pietris Menavides Se viene la T Soltando Menavides La va a buscar de Pietris 10 Pietris La mete al medio Obustos Y el remate Que terminó Y otra vez Le queda a Garro Tiró Armani Fenomenal Uy, que pelota Tapó Armani Era un golazo de Garro Cuando se acomodó De zurda Qué bien le pega El 16 Qué bien Armani También Los dos Los dos Porque la pelota Que iba dibujando Una curva Hacia el ángulo Pero Armani Con la mano izquierda La sacó al corner Impresionante Se viene Talleres La mete Garro Al medio Salta de cabeza Y gana González Pires Le queda Ramón Sosa Tocando Sosa Lo tuvo Talleres Recién Con Rodrigo Garro Y un remate Exquisito de zurda Que tapó Muy bien Armani Va tocando Suárez Rodrigo Villagra Dominando la pelota Villagra Soltándola con Suárez Desde el fondo Sale Talleres Catalán La va teniendo Catalán Vuelve la pelota Para Suárez El despeje Más allá De la mitad De la cancha Buscando Pablo Díaz Le va a quedar Alancini La tiene que sacar Manu Viene Alancini Dominando Alancini Buen rodeo La deja con De la Cruz Pisa y toca La juega para Nacho Se acomoda el zurdo Va con Barco Barco le pegó Herrera La manda al tiro de Quina Alguna duda allí de Herrera Cuando le llega la pelota Qué bien se llevan Qué bien se llevan los componentes ofensivos de River Cada vez que recupera la pelota Empiezan a trazar pases Desmarques Bueno se reactivó La tarde en el Monumental Y otra vez nos empiezan a regalar llegadas En cada uno de los arcos Nueve minutos tenemos El segundo tiempo 1 a 0 Gana River Corner para Nacho Le va Ojo Ojo porque Pitó antes Mastranche lo del envío Cayeron dos jugadores Chocaron las cabezas Uno Rodrigo Villar Y el otro González Pires Sí señor González Pires en River Uno tremendo el golpe Tremendo Tremendo Como que se encontraron Sí, sí Uno corría para un lado El otro fue para el otro Y terminaron chocando Tendrá que ejecutarse nuevamente el córner Le va a pegar Nacho Fernández Habla 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 Con Benavides Claro Vos no me miraste Yo tampoco Vos tampoco Claro Lo que pasa es que la pelea fue entre ellos Pero después el choque fue entre otros Bien El centro La pelota picó Le queda dentro del área Quiere el soper No puede El rebote busca Los pies de Ezequiel La gambeta de barco Qué bien Marquito que salió Bien el centro de Nacho Pelota arriba La saca Catalán La busca González Pires Garro que despejaba, rebotaba Nacho Fernández era lateral y es para Talleres Qué buena, qué buena de los dos, no como la imaginó la definición Garro porque se le había presentado un obstáculo ahí por delante que era Enzo Pérez él ya en la cabeza tenía la parábola al ángulo y Armani también, que da un pasito a la derecha y resolvió Va sacando Villagra la apertura de Villagra juega con Benavides Ulises Ortegoza de Pietri, viene Valentín pasa de Pietri la deja con Portillo, va para Garro, se acomoda el zurdo viene Garro, el toque para Abuto falta y agarrate porque otra tarjeta más para Pérez bueno, amonestado González Pérez llegó muy tarde González Pérez está tan cerca del empate Talleres como River en el segundo gol, es algo bastante extraño pero hay una sensación cada vez que ataca cada uno en este segundo tiempo Talleres más dominante hay falta, llega tarde y está bien la amarilla pero también River cuando intercepta algún pase y se encuentra los cuatro de arriba el gol puede ser inminente cuando haya un tiempito yo te cuento un poco más de detalles acerca del área de scouting que tiene Talleres que es muy importante para su estructura futbolística hay tiro libre y es para Talleres 26 metros de distancia dividen la pelota de la línea de gol arma la barrera Armani le quiere pegar Garro la verdad es para un diestro lo que pasa que con esa zurda también promete Garro Busto le quiere pegar dos buenos joteadores va Garro tiró afuera el remate de Viado habrá salida y será para Armani no, creo que el mismo Armani ya antes que se vaya al campo sabía que esa pelota no ingresaba de ninguna manera un charlo en el banco de River entre Demichelli y Zimpinola debe ser en el Monumental el partido que más le disputaron la pelota a River acá y lateral y Talleres es de los equipos está entre los tres equipos que más duelos gana por partido eso habla también un poco de cómo propone esas disputas acá la va teniendo Salomón Rondón el rebote favorece a Nacho va con Lanzini la domina Manu la apertura es para que se venga Barco la gambeta de Ezequiel viene Barco le pegó y un rebote ven a Vides en la córner se la tira de esquina y es para el millonario que va a ir a buscar por arriba que quiere el segundo con un barco que la verdad tiene un despliegue impresionante el River le va a pegar Nacho Ferrer de Ezequiel Barco la busca Pablo Díaz en el área se mueve Salomón Rondón viene el centro cabezazo para despejar Ulises Ortegoza ya la va teniendo Lanzini Barco tocaba para Nacho cortó Garro muy bien se anticipó Garro que ahora con la gambeta trata de salir hace un giro la pierde recupera Barco tira caño no le sale le queda Pablo Díaz vuelve a cortar Garro lindo pase de Garro para Ramón Sosa la quiere de Pietri pelea de Pietri llegó Milton Casco no hay falta y lateral y será para River pero lo que marca Mastrangelo la vio clara Casco porque si no Casco estaba amonestado no hay falta para nada y es para River pero arriesgó un punto se van a venir dos cambios en River hay algo de Michelis que no le cierra por eso llamó a Liandro y también llamó a Enzo Díaz el hombre que viene a hacer el segundo gol de River en la bombonera la semana pasada el lateral el lateral de Casco la quiere de Rondón ya la tiene Suárez el pase de Suárez que bien cortó de la cruz lo anticipó Ramón Sosa se venía el uruguayo falta marca el árbitro de Rodrigo Villagra será tiro libre y es para River 15 minutos tenemos del segundo tiempo está ganando el equipo de Martín de Michelis 1 a 0 en el Monumental ha seguido River el escenario del partido lo controla Talleres en cuanto a lo territorial cada vez que corta y sale hace daño pero Talleres desde los 30 minutos en el primer tiempo se adueñó de la pelota bueno los cambios en River se va Milton Casco que estaba amonestado con alguna jugada riesgosa por ese sector para que ingrese Enzo Díaz camiseta número 13 y la segunda modificación es el número 29 Aliendro el que sale es Lanzini pero me parece que no es el hombre indicado por eso frenan la modificación vamos a ver a quien sacan se queja de Michelis de que no era el hombre que estaba señalado creo que es Nacho Nacho Fernández el que se va a ir el número 26 en la segunda modificación que impone Martín de Michelis para su equipo creo que se han apropiado los cambios porque Casco estaba al límite sin duda y Nacho si había que elegir a uno quizá era el que más probabilidades tenía de salir está bien el Cini jugó un buen partido no le gustó a Nacho me parece se fue la postura lo dice todo cuando un jugador se va en un cambio parece que Nacho no pensó que salía tan rápido acá la tiene Pablo Díaz la juega para Enzo Díaz Baenzo que recién ingresó el extalleres que la mete al medio ya domina Manu Lanzini levantó la pelota intentó un centro que no salió y ahora salida será para Herrera estamos aquí Barco muy buen posteo ese de Nacho sabía que él no tenía ninguna chance pelota a la derecha marca encima de espaldas al arco descargó bien para para Lanzini que por milímetros se le fue qué lindo que te la dejen así para venir de frente ¿no? ya la juega Catalán el pase con Benavides toca Benavides se viene el AT y a jugar por el costado buen pase de Ortega a Bustos en el medio de la pie de Garro el pase no llegó pero fue buenísima detalleres esta si porque había salido González Pires a cruzar a propósito fue saque de arco y y por dentro llegaba creo que Garro está enojado Nacho te dije la torre no le gustó si aún no te gustaba salir no a nadie le puede gustar esa parte con el partido con este tipo de partidos donde sabés que en cualquier momento puede aparecer esa jugada aparte tuvo en el primer tiempo había que cerrar el Monumental si hacía el gol era un gol extraordinario la pelota que dio en el palo total aparte estaba haciendo un buen partido que quizá le venía costando en los últimos tiempos a Nacho Fernández y hoy creo que que redondeó una buena acción la quería Rondón la busca González Pires se venía Garro ya domina Liendro viene Liendro la pierde Rodrigo y el que le gana es el otro Rodrigo Garro que la juega para que vaya Ramón Sosa Sosa quiere abajo fue el Jacare Herrera hay tiro de esquina para la T nuevamente parado al lado de la pelota está Rodrigo Garro cerquita del Ramón Sosa en el área va todo Talleres a buscar por arriba el centro el cabezazo de Suárez Bustos quería y se la sacó Justito Pablo Díaz se cobró falta en el primer palo a Herrera ahí pide disculpas si acepta la infracción lo movió ligeramente no era este era Bustos lo movió un poquito a Herrera en el primer palo una caricia mañana en Liniers una nueva final para Vélez recibe Atlético Tucumán y no le queda margen para el error mañana 20-15 por ESPN Premium Vélez Atlético Tucumán y hablando del scouting More Talleres tiene algunos nombres allí en el radar si Talleres a propósito de esto que mencionas Leo tiene un cuerpo de 32 profesionales que trabajan a diario en la institución para hacer un seguimiento a todo el mercado sudamericano la intención vender al exterior como lo hizo por ejemplo con Nahuel Tenaglia y con Piero Incapié y Facundo Medina que son tres grandes exponentes de este sistema bueno se tiró Rondón de atrás y se va a ligar una tarjeta me parece si te parece bien está la amarilla arriba en la mano de Mastrangelo el venezolano es el tercer amonestado en River en cancha solamente tiene dos porque ya ha salido Milton Casco Rondón y González Pires los futbolistas aquí viene la amarilla y se tiró de tiempo encima Rondón con ese físico la va teniendo de la cruz Rondón apertura para Barco en el vértice del área a Ezequiel juega con Enzo Díaz se venía Enzo Díaz corta muy bien en la vuelta ahora dando una mano Valentín de Pietri la dejaba para Ulises Ortegoza llega Pablo Díaz vuelve de Pietri a recuperar Rodrigo Garro la mete Garro para Ramón Sosa tiene que salir Armani atento Franco levanta Armani va a dividir ahora con Salomón Rondón Catalán quería llegar Villagra busca la pelota de la cruz esto que para Lanzini Rondón trató de meter un túnel para pasar pero no prosperó ahí lateral para Rígara Rondón está molestado y esto el árbitro no lo consideró no, no, no no estaba fingiendo bueno el lateral lo tiene que hacer Enzo Díaz va a haber minutos el colibrí hoy o no está haciendo la tela de calor el hombre que ha hecho goles pero que hoy está debajo de Rondón la saca Benavides cortaba Marco la juega con González Pires la apertura para que vaya Herrera Herrera soltó Aliendro la corre llega primero Suárez descargando con Herrera va contra Aliendro levanta Guido Enzo Pérez de cabeza le queda Rodrigo Villagra Villagra que la levantó para Ramón Sosa y ojo que allí González Pires tiene tarjeta y lo va a encarar Ramón y pasa Sosa en velocidad domina Sosa juega Sosa para Garro se acomoda el zurdo que bien la pinchó para Depietre de cabeza la tuvo que bajar allí exigido domina Depietre con Benavides el toque de Benavides para Rodrigo Villagra la piso y se sacó la marca de la cruz va levantando para Sosa Ramón con el pecho la baja Sosa toca atrás con Portillo y el remate débil de Portillo a las manos de Armani movimiento ofensivo de Talleres que quiso llegar con claridad y movieron la pelota de un lado a otro le está faltando puncha a Talleres para cerrar las jugadas Sosa es absolutamente incontenible cuando tiene metros por delante pero no ha tenido ese pase ese pase cerebral esa definición justa de la maniobra a Talleres hoy hasta el momento la va teniendo la va teniendo la Huelgustos la recuperó Lanzini dando una mano ya la tiene Sosa Pérez tocando para Aliendro Aliendro va soltando con De la Cruz De la Cruz que la juega con Aliendro y Aliendro tiene que retroceder para que salga González Pires la apertura es con Pablo Díaz la pelota de River Enzo Díaz la tira larga Enzo Díaz y corre Barco ¿llegará Barco? o se termina la cancha llegó Barco yo te digo no, está horrible el aplauso de la gente vuelve corriendo más fiera un compromiso colectivo además de de su capacidad individual por supuesto dos modificaciones en Talleres se retira con la 30 Ulises Ortegoza y Valentín de Pietri los que ingresan son con la 8 Matías Galarza y con la 14 Bruno Barticciotto bueno veremos que le pueden dar a este Talleres recién Leo Diego mencionaba lo importante que es Ramón Sosa para Talleres en la Copa de la Liga es el máximo goleador con 3 es el futbolista que más remata al arco más centros saca y más gambetas intenta en el conjunto dirigido por Gandolfo clave Ramón Sosa y el que juega es barco para River el toque iba para Lanzini no hay falta recupera Benavides tiene que sacarla a Talleres llamó a Solari y también a Funemori el segundo tiempo de River sin dominar sin controlar claro que ha producido ha generado 3 o 4 ataques muy buenos pero le está dejando el dominio y Talleres lo toma en serio o sea es capaz de dominarlo a River dominando la barco viene Ezequiel quería barco la perdió recupera la pelota ahora tocando Galarza la juega agarro la levantó y habilitado hasta Augusto Augusto que va Pique y Armani muy atento Franco Armani en River no había falta así después el contacto en el choque otra vez será lateral para la T parece que piensa reforzar la zona defensiva y no saca un defensor sino un volante por Funemori si me parece que tiene que ver esto con lo que van contando ustedes y lo que se ve aquí en el banco creo que va a entrar Funemori y se va a ir Lanzini y se va me parece que va a entrar Solari y se va a ir el sopero vamos a confirmar con los carteles pero por lo que pude escuchar me parece que viene por ese lado las modificaciones de Doncellis se va a meter línea de 5 y fortalecer la defensa lo que ocurre es que ahora tiene a Enzo Díaz y a Herrera que los puede utilizar como laterales largos son jugadores muy idóneos para ese rol y darle profundidad y ser defensores en una línea de 5 la bombonera lo puso el otro día Funemori para reforzar la defensa y con línea de 5 hoy va a hacer lo mismo me parece el primer cambio es Solari entonces el número 36 por el número 10 Manuel Lanzini y lo dicho se retira Enzo Pérez camiseta 24 y le deja la cinta de capitán a Franco Armani para que ingrese el número 3 Ramiro Funemori bueno se va Enzo Pérez ovacionado por la gente está claro de River y ha salido lo de la gente sin dudas Aliendo de la Cruz Barco en la mitad de la gancha Solari rondón arriba creo que puede ganar explosión ofensiva claro en la mitad de la gancha quizá puede perder algo de manejo algo que no no estaba demostrando River en el segundo tiempo el lateral lo tiene que hacer Benavides 27 minutos tenemos del segundo tiempo está ganando 1 a 0 el equipo de Michele la levantó Catalán la tiró a dividir saltó Pablo Díaz cabeceó y la dejó con Herrera rebota la pelota en Portillo la va a buscar de la Cruz la tira larga de la Cruz la velocidad de Solari que va vuelve Suárez llegante Suárez y hay córner me parece o sea que de venta córner la terminó jugando el hombre de talleres bueno Solari producto de la T sin embargo parecía que la tocaba Solari de última cambio hay cambio de decisión claro esta noche en Fútbol 1 con Martín Sauto y Matías Martín una nueva fecha de grandes partidos Fútbol 1 hoy a las 22 en ESPN y Star Plus y acaba Garro zurdazo de Rodrigo Armani Armani para mandarle al córner yo te digo llama es que ya está llamando desesperadamente a Liendro de la Cruz y a Barco para que se plieguen a él porque pasó Barco pasó muy fácil Garro por ahí le va a pegar Rodrigo Garro acá le va a pegar Garro para entrarle buscando de cabeza Talleres va Rodrigo el centro de Garro pasado por atrás de todos quería Sosa pero Paulo Díaz vuelve a ganar le va a quedar a Rodrigo Villagra la salida de la T la tira con Galarza la domina Galarza va tocando Galarza ojo porque la recuperación no fue buena y le sirvió la pelota Bustos a Rondón que termina perdiéndola se empieza a quedar sin nafta Salomón Portillo Nahuel Bustos falta de Aliendro va saliendo Portillo Catalán 29 minutos del segundo tiempo Villagra que la tiene a Rodrigo domina Villagra Rodrigo Garro el toque con Benavides el pase que va para Garro el pelotazo nuevamente para que busque Benavides hasta el fondo toca Benavides la dejó para Bartichotto gira Bartichotto y la deja para Garro Garro que la metió al medio tiene el empate Bustos lo que acaba de errar Nahuel Bustos no tiene nombre le erró la pelota Bustos y el pase de Garro era para que vaya la firma de él cuando termine el partido delicioso y sorpresivo también no solo delicioso estaba en offside hay que ver si acá sobre la izquierda no había un defensor de River pero estaba en offside amagó amagó un centro tiene la vista larga y ya metió la pelota el engaño como parte de la sorpresa es la sorpresa la tiene de la cruz tocando de la cruz corta bien Portillo dominaba Villagra viene Villagra jugando y abriendo con Benavides domina Bustos la quiere Suárez Portillo tocando Portillo para Rodrigo Garro que empezó a encontrar cada vez más espacio la deja con Bustos Galarza que pasa no la toca y la termina perdiendo de la cruz había falta de Rodrigo Villagra Leo vos sabés que recién Aliendra y de la cruz le embarcaban a Barco que retrocede un poco y Barco le señalaba con el lido que estaba más adelante y ahí saltó de Michele y se le dice no con línea de 3 o sea vos Aliendra y de la cruz así que ahí Barco empezó a retroceder un poco más si está claro que si se apartan de Aliendra de la cruz y Barco le va a quedar muy ancha la cancha y por más que tiene súper poblada la defensa Garro puede rematar puede inventar algo se va a conectar con Bustos ahí en la mitad de la cancha River antes tenía 5 volantes ahora tiene 3 Aliendra jugándola con González Pires la sacó González Pires para Barco la recupera Benavides y se viene Bartichotto domina el 14 va Bruno tocando Bartichotto con Benavides cortó Barco en la vuelta contra Garro de la cruz Ezequiel Barco recupera Villagra la tiene Talleres Villagra que la dejó para que vaya a buscar Benavides la pide bien abierta Bartichotto viene Benavides lo dejan venir la juega para Bartichotto va Talleres dominando Bartichotto contra Enzo Díaz propone el 14 encaró y pasó la hizo bien la domina Bartichotto la mete al medio será córner la había hecho bien el 14 si no acierta en contraataque River se le está poniendo el panorama cada vez más gris lo va a meter a Borja de Michelis si, si, si porque da la sensación que es un equipo diseñado para contener le va a pegar Rodrigo Garro se levanta el público millonario se viene Talleres Garro y el centro pasado Armani seguro Armani el arquero de River que se queda con esa pelota vendrá el último cambio en River si Moreg sabés Leo ahora te comento si querés de la Copa Argentina porque más allá de la fecha FIFA el próximo fin de semana Talleres tiene el encuentro de cuartos de final en el Malvinas Argentinas contra Boca esto será el domingo por la noche domingo 21 a 10 bueno Talleres que ha sido finalista en las últimas ediciones y que quiere conquistarla de una vez por todas también y que lo eliminó a River la Copa Argentina y de hecho vos sabés que de los últimos 5 partidos que enfrentaron River y Talleres por todos los campeonatos Talleres ganó 4 de 5 en el camino dejó a Chacarita a River y a Colón Talleres para enfrentar en cuartos de final a Boca a la cancha Borja el número 9 salió el 25 Salomón Rondón hay tiro libre para River le va a pegar a la pelota Nico de la Cruz vendrá el centro y al área la busca fue un Esmori también la quiere Miguel Borja va de la Cruz pelota arriba tan pasada fue que terminó yéndose por última línea había un camiseteo allí entre Villagra y Pablo Díaz y la salida será para Guido Herrera Borja se quedó al lado de la pelota pidiendo Bar ya la juega Benavides Catalán toca con Benavides Villagra la perdió recuperó la pelota Solari y puede venir el segundo de River Solari arriba del travesaño le hizo bien pero se le fue desviada sí pero fue muy anunciado el pase de Benavides hacia adentro Solari estaba ahí sospechando que lo podía lo podía interceptar y lo hizo efectivamente Villagra falta de la Cruz la humanidad está en peligro sé testigo del evento cinematográfico resistencia ahora solo en cines lo haces bien eso que soy de corriente acá la va teniendo Garro quería pasar le va a quedar la pelota al número 14 Bartichotto pero ya estaba afuera ahí lateral y será para el conjunto millonario bueno se viene una modificación la última o tiene más todavía tiene una tiene una Leo porque a Bustos lo puso en el entretiempo Gandolfi se viene con la número 34 José David Romero 20 años para él correntino inferiores desde 2017 en talleres se retira amonestado Juan Portillo como reformula la defensa porque se quita un lateral izquierdo y coloca un 9 delantero un 9 Villagra tocando con Catalán cortaba Barco Solari Barco la pide desesperado por el otro lado atacando Herrera y acá la busca Solari va Pablo domina Solari vuelve para Barco ese quien le pegó y arriba bueno Herrera estaba lanzado justamente ante la ausencia de Portillo recién salió lateral izquierdo ya había descubierto el lugar por donde terminar el ataque Herrera que obviamente tanto Herrera como como Enzo Díaz cada vez que River recupere la pelota lo está haciendo poco van a soltarse la perdió Galarza la recuperación fue de Aliendro el toque de Aliendro y la pérdida también ahora del jugador de River la levanta Villagra la tira larga para que vaya a buscar a Bartichotto quería Enzo Díaz toca Enzo Díaz juega con Funemori la descarga para Aliendro a Rodrigo lo cortó y se la quitó Rodrigo Garro se viene Garro el zurdo la metió para Bartichotto y cayó al piso Bartichotto reclamando que lo tocaron pero habrá salida para Armani no para mí nada en esta pero está con dificultades River en la gestación en la primera fase no se tira claramente en esa primera fase cuando termina de defender no puede dar tres, cuatro pases para ordenarse para jugar un poco más lejos que el segundo tiempo de Garro todas pelotas filtradas de un jugador que cuando le das espacio te mata Villagra va para Garro otra vez lanzador el zurdo la tira para Ramón Sosa Pica le va a quedar el efecto para el otro lado y lateral 37 minutos tenemos el segundo tiempo Diego partido abierto acá hasta el final partido abierto River con luces y sombras luces en el primer tiempo los primeros 30 minutos y después sombras sobre todo en este segundo tiempo de la cruz Suárez para despejar se termina yendo por un costado y laterales para el conjunto millonario ya lo tiene que hacer Pablo Díaz y a Talleres le ha faltado algo más de lucidez para convertir las amenazas en en jugada de gol toca Solari la dejó para que vaya Herrera Herrera y el otro Herrera terminó atajando abajo seguro Guido como va el ataque yacaré sacó Guido Herrera la tiró para Galarza domina el 8 pasa Galarza distribuye con Suárez se viene Talleres la pide Ramón Sosa se animó Suárez entregó mal el pase y la recuperación es de De la Cruz Borja va el colibrí banca la marca Borja para adelante colombiano se viene Borja va al piso terminó perdiendo la pelota recuperando la Guido Herrera Rodrigo Garro saliendo Garro para Suárez volviendo con Villagra dominando Villagra Rodrigo Garro lo bajaron a Garro allí en la mitad de la cancha será falta es tiro libre es para Talleres que pierde un acero que quiere el empate 39 tenemos del segundo tiempo en el Monumental en esta hermosa tarde de domingo aquí la abre Bustos la tira Bustos para Benavides va Benavides la metió al medio Benavides para que le queda Romero José David la terminó perdiendo con el enganche después le levantaron la banderita estaba en offside el recién ingresado tiene cortada la cara Herrera me parece sí, sí, sí recién en el choque con Solari o con Herrera con Herrera claro, con Herrera acá ahí involuntario al contrario lo quiere evitar y en ese roce es una zona muy sensible si el árbol te lo advierte lo van a tener que atender no puede estar sangrando así Catalán la deja con Benavides le queda Herrera ojo Herrera allí llegó ajustado contra Pablo Solari Villagra Bustos el toque con Galarza se viene el AT ataca con Benavides domina toma Benavides el pase no es bueno de Benavides las recuperaciones de Aliendro el toque para Miguel Borja viene Borja cae al piso hay falta de Catalán estiro libre para River bueno ahí lo lo van a ver a Herrera piden que ingresen los médicos de talleres para colocarle en la cabeza alguna venda control fue algo largo y ahí cambia la marcha a Solari que ingresó justamente para eso para desmarcarse para exigir bueno Pablo Díaz fue el jugador más seguro del partido estés donde estés lo tuyo está protegido bien Pablo Díaz si si viene de un par de partidos impecables hoy jugó quizá tuvo alguna imperfección en la salida en el primer tiempo pero a mí es un jugador porque no sé no entiendo cómo está jugando en River hace años San Lorenzo antes no entiendo cómo no pasó por Europa en algún momento no estuvo ¿no? no jugó en Arabia viene de Arabia para River llegó en el 2019 mitad de 2019 ya lleva cuatro años y medio con esta camiseta Pablo Díaz Borja la domina el colibrí Borja qué bien qué lindo le enganche tiró al arco tapó el arquero Herrera le queda Ramón Sosa levanta Herrera hizo todo bien lo más difícil Borja recupera la pelota ganarsa le queda Villagra dominando Villagra el toque para Garro Garro que levantó la pinchó para que vaya a buscar ahora Romero no llegaba tampoco podía Bustos la despejó Aliendro creo que ahí se equivocó Garro era para Sosa ¿no? que venía corriendo sí, sobre la izquierda y acá ya la tiene Guido Herrera 42 minutos tenemos del segundo tiempo sale Guido Mena Vides Rodrigo Villagra sale medio campista del AT con la gambeta de Villagra el pase que no es bueno y la salida será para Franco Armani un resumen de lo que fue Talleres simplificando un poco en el segundo tiempo le faltó ese acierto en el último tercio de la cancha acá pasó de la cruz jugó con él después se le engancha y le dio más información cuando inclinó el cuerpo ya ahí ya le dio información al arquero de que iba a ir ahí a ese palo la pelota se va por un costado el lateral de River que se hace ya la domina Solari bueno va de vuelta el lateral que se hace parece aquí el barco domina barco viene barco de frente viene barco las recuperaciones de Benavides ya la deja para Guido Herrera que la va levantando la tira larga González Pires con el pecho Ramiro Funemori la salida del zurdo la domina Funemori la tiró larga a cualquier parte habrá salido y será para Guido Herrera 43 y medio imagino 5 minutos de edición ¿no? creo que estás en lo cierto por los cambios con alguna pequeña demora pero no más allá de eso y la pelota que va para que juegue Garro Garro con Sosa otra vez para Garro la perdió Rodrigo la ganó de la Cruz la tiene Nico en caso de que le tiró y se enojó que le gustó bueno bueno tranquilo muchachos se venían toreando de antes ya dos o tres jugadas desde aquel topetazo de la Cruz a Garro que quedó en el suelo desde ahí mirando de forma intimidante si es que lo cuando cae no sé si él era consciente de que estaba la pierna ahí de la Cruz de todas maneras se enojó el uruguayo no sé si era Mastranger lo que hacía sonar el siluato o era otro que estaba en la cancha Mastranger Mastranger parecía Emilio Dizio lo bañó lo malo de la Cruz era flojo Herrera se tapaba los oídos bueno que fue la figura Diztasio que difícil voy a caer con Franco Armani pero que voto de confianza para el arquero para el campeón del mundo Morena su figura uy yo creo que la figura del juego fue Garro sobre todo por segundo tiempo pero me voy a quedar con Rondón por el gol que difícil está esto la torre no yo voy con el señor Diztasio claramente Armani por todo el partido algunas jugadas la que le sacó a Garro el primer tiempo le tocó y palo te gustó Franco me gustó bueno buen voto de confianza también Aita bueno perfecto yo en el despliegue lo de Barco me gustó sí Pablo Díaz Garro el taller bien pero vamos con Armani coincido ha tenido una muy buena actuación el arquero de River uy que mal entró Aliendro no pero muy mal Aliendro pero ojo con esto veremos de qué color la tarjeta será para Aliendro se vuelve loco Gandolfi si fue alto Villo corre riesgo a ver no muy mal muy mal entró Aliendro el punto de contacto es abajo lo que ahí lo exime de por ahí pero fue temerario se calentó el partido uno de los principales involucrados es Enzo Díaz en Rena se lo quiere comer claro debería tener relación con sus compañeros pero lo han ido a buscar dos o tres compañeros de dos jugadores de talleres bueno veremos si hay tarjeta para Aliendro se calentó la historia Pablo Díaz está como loco también pero con quién está tan enojado con Galarza Pablo Díaz con el ocho con el ocho y ahora extensión a Bustos y Barco si si bueno de los cinco minutos de división todavía no se jugó ninguno pero ya hemos pasado amarilla para Aliendro fue durísimo fue durísimo ahí pasa que va abajo muy fuerte con los dos casi con una lo pisa agarro yo creo que con la amarilla estaba bien pero fue duro la salida será de talleres tarjeta Pablo Díaz y a Bustos ha molestado Bustos tenemos una tarjeta con esta ya está Mastrangero 47 y medio tenemos desde la edición que no se juega así que imagino mínimo dos más una vez de llegar a los 50 ahí tiro libre para talleres que va a ir a buscar con pelota detenida el área que defiende Franco Armani le va a pegar Rodrigo Garro para meterla al área Garro busca talleres por arriba quiere el empate en el final se defiende River en esta el centro de Garro el cabezazo le quiere quedar a Bartichotto tapó Armani tapó Armani abajo notable el arquero de River reclama un golpe y talleres pide que hay falta contra Martichotto piden penal piden penal está en un side quien la toca el secreto es quien la toca antes acá probablemente sea penal probablemente no es penal pero quien la tocó para para saber es penal es penal para saber si estaban en un side porque es lo que se va a observar ahora el penal es claro lo están mirando todos en la tablet en el banco de suplentes de talleres yo no yo la la querría ver de nuevo más allá de eso Diego obviamente pero quisiera verla de nuevo Armani la sensación que tengo hay algo anterior fíjate ahí va hay obses ahí ya se elimina cualquier tipo de de debate porque ahí ves fíjate el pie derecho de Armani se puede considerar que va le pega a Bustos queda en offside y Martichotto ya está listo no se debate más bueno el tema que aquí cobraron aquí habían cobrado lo primero que cobró Mastrán se lo fue córner para mí lo primero que cobró Mastrán se lo fue córner ahora camina la cancha para ver qué le están diciendo del bar es indudable hay obses después lo demás si querés lo charlamos cuando nos vamos pero claro lo que pasa es que no cobraron obses cobraron un saque de arco mira pulpo pulpo canta la gente fue la figura de la tarde Armani dos más dos más sí dos minutos más tenemos 50 hasta los 52 se van a jugar aquí en el monumental la cabeza la cabeza catalán le queda la pelota de la cruz la abre de la cruz la tira para Herrera Herrera y la pelota al medio Sonari Herrera termina atrapando le queda la pelota Guido Herrera que sale rápido no llega Sosa Pablo Díaz la jugada de la cruz Villagra viene Villagra al piso Herrera al lateral será para Talleres escuchá a la gente del River que así vive el final empezaba Borja atrás obviamente ni lo registró parecía mano de Pablo Díaz Matrangelo a esta altura tiene razón Gandolfi la bajó con la mano Pablo Díaz Matrangelo en laterales para Talleres ya la juega Villagra la cambia con Benavides Benavides se viene Catalán mete Caño Catalán recupera ahora Barco va para Borja Borja que ataca último minuto aquí en el Monumental domina el Corribri viene Borja engancha Borja y suelta para Solari Solari enganchó le quedó para la zurda y un rebote y le queda Guido Herrera será la última pelota en la tarde para el River 1 a 0 últimos 30 30 segundos Benavides Galarza lateral será para Talleres lo cortó en Solías la va a jugar Benavides ya la deja para Augustos la recuperó bien ahora de la Cruz y la va a pedir Borja para ver si le queda una en el final la domina de la Cruz la tiene Nicolás va de la Cruz jugando con Aliendro Aliendro que tocó para Barco pasa Herrera va para el Chacal y llega hasta el fondo viene Herrera domina Herrera levantó el centro le quiere quedar a Solari se la sacó Justito Galarza y lo va a terminar Mastrangelo ganó River en el Monumental ante Talleres 1 a 0 con el gol de Salomón Rondón en el primer tiempo se terminó la historia en esta Copa de la Liga y River ya se sube en su grupo a la punta con este resultado una victoria edificada en los 30 primeros minutos en cuanto a los méritos a ver y mientras todas las miradas se las llevan los jugadores Gandolfi y de Michelis en una charla tendida y vos sabés que River no le podía ganar a Talleres en este estadio desde el año 2002 es cierto que pasó mucho tiempo Talleres en la B pero aquella jornada de triunfo del último triunfo de River frente a Talleres jugaba de Michelis y fue el debut profesional de Germán Lux hoy los dos sentados en el banco suplente de River bueno así están los protagonistas jugadores de River abrazados los de Talleres siguen peleándose no allí en la imagen Galarza con Pablo Díaz quedó de antes esta pelea de los últimos minutos del encuentro ganó River con el gol de Rondón ante un Talleres que da la cara como siempre la victoria del equipo de Martín de Michelis dejó una buena impresión Talleres como equipo venir acá al Monumental a hacer ese segundo tiempo notable creo que a partir de los 30 minutos del primer tiempo empezó a jugar ya mucho más a discutir el partido a tratar de protagonizarlo y River se tiene que quedar con los primeros 30 minutos que pudo haber hecho algún gol más en esa primera media hora y en el segundo tiempo sí hubo algunos encuentros sí algunos ataques cortos pero le cedió el dominio a Talleres que lo comprometió hasta el final no pudo traducir algunos buenos pasajes en situaciones de gol pero dejó la impronta de un muy buen equipo el de Gandolfi la jugada del partido es presentada por Schneider muy bien la jugada por la pantalla de 10 pies de 20 pies de 20 pies de 20 pies que se apoya el radio porque muy buen se encarga Gracias.